Tenemos aquí un teléfono Samsung Galaxy A55. Tras 15 días de uso, te voy a compartir lo que le he detectado, lo que no funciona bien en este Samsung Galaxy, lo que está fallando, lo que les falló a los fabricantes de Samsung. Por si lo vas a comprar, te dejo mi testimonio para que lo tomes a cuenta. Y quienes lo tienen en ese teléfono, de mí se acordarán. Ahí les va. Este teléfono, pues como ven, lo compré aproximadamente en $8,000 pesos, que es el Samsung Galaxy A55, al cual te lo voy a demostrar en este momento, que es ese modelo. Déjame, encuentro aquí el engrane para que ubiques. Nos vamos aquí al engrane y nos vamos aquí acerca del teléfono. Aquí está, Galaxy A55, ¿sale? A55. Este teléfono, pues nos vamos a información de software y aquí tiene todos los datos, versión de MIUI, versión de Android 14 y toda la cosa, bla, 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 ¿sale? Este teléfono tiene 8 GB de memoria RAM, tiene 128 de memoria interna en esta versión. El Android lo tiene 14, pero ¿qué creen? Lo que yo le detecté a este tipo de teléfonos, que realmente, en cuanto lo prendí, lo empecé a usar después de unas horas, me llegó una actualización. Lo actualicé. El teléfono de entrada lo sentí lento, lento, ¿sale? Y ahí quedó. En estos días me mandan otra actualización. Ahí está, miren, chequen. Que reinicie el teléfono para aceptar la actualización de software. Ese ya no la he aceptado, porque si la acepto, nuevamente nuestro teléfono se va a hacer más lento. ¿Por qué pasa esto? Porque simplemente el teléfono, el hardware, fue creado para soportar determinados software que le ensamblaron en aquel tiempo de fabricación. Pero como se va actualizando todo el software, viene más completo el software, entonces los componentes internos del teléfono, pues ya no soportan esa cantidad de software de programación. Eso hace que tu teléfono poco a poco se vaya haciendo lento. Y ustedes que tienen un teléfono Samsung, ¿a cuánto no les ha pasado de esa forma? Que luego ya lo quieren regresar hasta de versión. Por ejemplo, si se les actualizó al Android 15 o al 14, ya lo quieren regresar al 13, como cuando lo compraron. ¿Por qué? Porque ustedes ya se dieron cuenta que así es Samsung, que cada vez se lo va haciendo más lento, más lento a través de las actualizaciones. Claro, y no digo que las actualizaciones no estén mal. Las actualizaciones son buenas. Simplemente me estoy quejando de que Samsung no hace bien su trabajo. Es decir, te mandan software completo, pero los componentes ya no funcionan. Es decir, ya no pueden con esa programación, haciendo tu teléfono lento. Las actualizaciones son buenas en el sentido de que mejoran la seguridad de tu teléfono y compatibilidad. Lado contrario, tu teléfono se hará lento. Y luego ya estamos ahí queriéndolo regresar y para poderlo regresar, tenemos que hacer una serie de procesos y me le da la garantía y quién sabe cuánto. ¿Sí o no? El lado muy malo que le detecté a este tipo de teléfonos fue lo siguiente. Es en la cámara. Mi color de piel es blanca. Güera, blanca, clara. Pero cuando me saco una selfie, con la cámara selfie, me saco una fotografía, me sale completamente mi rostro prieto, tostado, como si me hubiera ido a la playa tres meses ahí a solarme a la playa al sol. Salgo completamente prieto y esto pues no es normal. Inclusive en algunas fotografías ni siquiera me parezco que yo sea. Es lo malo de esta cámara selfie. Hablando también del video, cuando vas grabando un video, por ejemplo caminando, te darás cuenta que los videos no salen completamente finos, claritos, no salen. Como que se miran unas pequeñas manchitas megapixeladas. Esto es debido a la cámara. Vean, yo anteriormente traía un teléfono Samsung Galaxy A32. De hecho aquí lo tengo. Este Samsung Galaxy A32 saca, saca, toma las fotografías mejor que este. Lejos. Y ya está bien checadito este. Galaxy A32. Y yo lo compré que por... Es una gama más cara, más... Ha de salir mejor, pero resulta que no. El Samsung Galaxy saca mejor las fotografías que este. Repito, chequen en la selfie para que vean. Y sin filtros. Saquen una fotografía así, una selfie para ustedes, para que vean. Van a salir todos tostados, todos prietos. Cuando realmente no es su color de tono. Eso es lo fatal de este modelo Samsung Galaxy. La cámara no se pone de acuerdo a la realidad que es uno. Yo entiendo de filtros, entiendo de las funciones, pero realmente la cámara... La trasera para videos no sirve. La selfie para sacar de una fotografía tampoco sirve. Sales todo prieto. Es lo que yo lo detecté. Es lo que le he detectado hasta el momento a este teléfono Samsung Galaxy A55. La cámara y la lentitud. Y ya por eso, pues ya no vamos a... Por lo pronto a aceptar esa actualización. Porque si no, va a terminar matando nuestros teléfonos en un futuro. Esperamos que este video te haya ayudado a resolver si tú lo quieres comprar, que te ayude a determinar y tomes mi experiencia. La verdad, la verdad, si yo lo podía regresar a esta cochina de teléfono, lo regresaba yo. ¿Sale? La buena compra puede ser un Samsung Galaxy A32 o bien un Galaxy S24 Ultra. Porque la cámara ahí tal, como pareciendo con iPhone, ahí están como que echándose competencias. Cualquiera de esas opciones, ¿sale? Bueno, gente, los dejo. Esperamos que este video les ayude a terminar. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias.